Después de un tiempo casi sin novedades, Fiat finalmente se puso las pilas y en las últimas semanas está dando y mucho que hablar. Primero porque presentó la nueva Pickup Toro, que ya la probamos acá en TN Autos, y ahora lanza este nuevo producto, el Fiat Mobi. ¿Y qué es el Mobi? Es un City Car, un auto urbano, y estos City Car o autos urbanos son siempre vehículos muy chiquititos y este no es la excepción, tiene apenas 3,57 metros. Es un auto desarrollado en Brasil para comercializarse en el Mercosur y acá en la Argentina reemplaza de alguna manera al Fiat Uno. El Uno no se va a vender más bien este auto que tiene un ADN Mobi del Fiat Uno, de hecho comparte un montón de componentes como por ejemplo el parabrisas, las puertas delanteras, también el techo. O sea que es una suerte de derivado del Uno, pero más chico, uno de los autos más accesibles y más pequeños del mercado. Y en la gama Fiat podemos encontrar distintos City Car, por ejemplo, este está llamado a ser un auto quizá también apto para la familia, tiene 5 puertas y al tener una distancia entre ejes de 2,3 metros puede ofrecer un habitáculo razonablemente cómodo. Y a diferencia del 500 y de otros Fiat que tienen ese estilo de ojitos redondos que tanto hemos visto, este opta por una imagen totalmente distinta. Fíjate, es una imagen hasta como robusta, con ópticas muy grandes, una parrilla también que lo hace un poco más masculino, si se quiere. Se lo ve entonces como muy trompudo, como con una trompa muy grande y toda la carrocería tiene algunas desproporciones. Es medio raro, yo lo veo, ¿sabes qué? Aprovechando el nombre, como un Playmobil. Pero le falta la L, Mati. Bueno, sácasela, un Playmobil. Antes de meternos en la evaluación te cuento que el Mobi se vende con dos opciones, dos versiones. La Easy que tiene la carrocería normal y esta Way, así denomina Fiat a algunos autos que tienen un look un poco más off-road, más aventurero. No se hace con Adventure, como por ejemplo el Palio y Bolivia, pero tiene algunas notas off-road en la carrocería, como por ejemplo estas molduras, algunos detalles también adelante, en los bajos. Y el despeje es bien alto. Esto le permite andar por el campo sin problemas, pero también en la ciudad, porque es absolutamente inmune. Por la altura y el generoso despeje, a cunetas, lomos de burro, cordones, rampas y todo lo que te encuentres en las calles de la ciudad. Te cuento que acá abajo del capot, en el Mobi, tenemos un motor de apenas un litro de cilindrada. Pero a diferencia del Up, por ejemplo, que tiene tres cilindros, este tiene cuatro y la potencia es justita, está ahí limitada a 70 caballos. Es un motor convencional de tan solo ocho válvulas. Yo creo que un producto así merecería algo más moderno, pero el funcionamiento es bastante bueno. ¿Por qué? Porque tiene buena respuesta en baja. Por lo tanto, eso lo ayuda a no estar forzando demasiado la mecánica y, en definitiva, obtener una marcha ágil. Así que creo que para ciudad no necesitamos nada más, sobre todo en un auto que pesa menos de 900 kilos, es ultra liviano. Pero bueno, con 70 caballitos y una carrocería realmente alta, no demasiado aerodinámica, en la ruta, bueno, muestra algunas limitaciones. Pero mejor te lo cuento, mirá, lo fuimos a probar. Bueno, prueba de aceleración, 0 a 100 kilómetros por hora, ya estoy en start. Vamos a sacarle toda la furia a estos 70 caballos, vamos. Un poco más de 6.000 vueltas los cambios. Y te cuento que la velocidad máxima fue de 148 kilómetros por hora en quinta a 5.100 vueltas. Lo mismo que en cuarta, pero a 6.500. Ya estamos en 100. Bueno, vamos a ver cuánto nos dio. 0 a 100 en 17 segundos. Un tiempo razonable para esta potencia, pero mucho más lento que los 14,7 que declara Fiat. Nada de 14,7, el tiempo son 17 segundos. En la ruta el móvil va bien, no podemos ir de viaje a cualquier lado, pero no es el lugar donde más a gusto se siente. Es un auto que, por ejemplo, a 130 kilómetros por hora, velocidad de autopista en quinta marcha, tiene caja manual, no más de 5 marchas. Entonces, bueno, va con el motor girando 4.500 vueltas. Va forzado, hace un poco de ruido. Y después, a la hora de encarar curvas exigentes, curvas de radio muy cerrado, nos damos cuenta que es un auto con suspensiones muy blandas. Porque cuando giramos se inclina, se inclina mucho. Y es algo que notamos también en la prueba de slalom, es decir, esquivando conos. Donde mejor se siente, sin dudas, es en la ciudad, porque con sus acotadas dimensiones puede meterse en cualquier huequito, estacionarlo, es facilísimo, entra en cualquier lado. Y destaco que en materia de seguridad, el Mobi tenga ganchos Isofix traseros, que además tenemos doble airbag, 4 cinturones inerciales y 4 posacabezas. Y los frenos con discos delanteros y tambores traseros, además de antibloqueo ABS, funcionan bien. Detienen el auto en distancias coherentes, así que en ese sentido no hay crisis. Che, Mati, ¿dobla algo el Mobi? Sí, fijate en las imágenes de las curvas. Si el conductor hace más o menos las cosas bien, el auto dobla correctamente. Y el problema es que sí, hacemos cambios de trayectoria muy bruscos. Este tipo de autos angostos a veces ni siquiera hace trompo, sino que tiende a desestabilizarse y puede llegar a volcar. Y te lo digo por experiencia. Bueno, esperamos que todavía nos pase, Mati. Vamos. Acá en el interior encontramos ciertos parecidos con el Fiat Uno, lo que es el diseño del panel, que es práctico porque tiene todos los comandos a mano, tiene el frente de la radio generoso con estas perillas grandes. Y claro, la pantalla no es como en los Fiat más sofisticados. Es monocromática, es simple, no tiene navegador, pero sí conexiones multimedia, por ejemplo, para telefonía vía Bluetooth. En esta versión Way la butaca se regula en altura, por lo tanto la posición de manejo es bastante buena y también podemos ajustar en altura la columna de dirección, no así en distancia. Pero insisto que la posición de manejo es buena y además, como el techo es alto, nos queda acá sobre la cabeza un espacio de aire, por decirlo así, bastante generoso. Y acá frente al conductor un tablero más o menos, porque tiene un velocímetro bien grande, pero muy chiquitito el cuenta vueltas y lo demás se agrupa en un display digital muy antiguo. O sea, me hace acordar, ¿te acuerdas el Nokia 1100? Uno de esos teléfonos viejos, bueno, eso me hace acordar este display. Pero tiene indicador de combustible, de temperatura y al menos ofrece como equipo de serie computadora de bordo con un montón de datos. Una buena del Mobi es que las puertas tienen una apertura muy, muy generosa y es fácil entrar. Lo malo es que acá el espacio está muy, pero muy justo y obviamente es bastante angosto, así que en realidad es un auto para cuatro personas y los que viajan atrás deberían ser niños. Los adultos no viajan bien. Este portón es una de las cosas más originales de todos los Mobi, porque es una pieza de vidrio. Esto no tiene ningún armazón metálico, es todo un cristal. Pero, ¿cuál es el defecto? Que no tiene una manija para abrirlo. Tiene destrabe interno, que es muy práctico, pero si nosotros venimos de afuera siempre necesitamos la llave, tenemos que introducirla acá y abrir el portón. Cosa que si tenemos algo en la mano es muy incómodo. Así que esto yo creo que merece solución TN. Esta es la solución TN más económica que hemos hecho. Necesitamos tan solo un par de metros de soga, mirá. Hacemos un nudito y vamos a enganchar la soga en la palanquita del comando interno del baúl. Así de fácil. Ahora vamos a pasar la soga por acá, por el interior del auto. Vamos a tirar el asiento para adelante y la llevamos hacia el baúl. Ya sacamos la soga, ahora vamos a hacer una pequeña manijita y esto va acá a quedar colgando. Entonces nosotros venimos y con una sola mano tiramos de acá, ¡ping! Y el baúl se abrió. Solución TN Autos. Primera crítica para el móvil, mirá, la tengo acá anotada, para el diseño. Cuando un auto genera tantas opiniones diversas, quiere decir que quizá alguna vueltita de tuerca le falta. Segundo, para las prestaciones. Son 70 caballos y lógicamente las aceleraciones, las recuperaciones son todas lentas. No es un auto ágil en la ruta. También criticamos el espacio trasero. Es un auto más bien para chicos. La capacidad y acceso al baúl con esta boca de carga chica y alta. Algunos detalles de terminación también son criticables. Tampoco me convence el tablero de instrumentos. Y en términos dinámicos, esa sensibilidad a los vientos laterales que lo hace un poquito inestable en ruta. Y en relación con esto, la falta de ESP, control de estabilidad. Es cierto, es un auto muy accesible, muy económico. Pero son estos autos, ya lo dijimos, los que más necesitan el ESP. Sin dudas, lo mejor del Mobi es todo lo que tiene que ver con su condición de auto urbano. Porque por su acotado tamaño, es un auto extremadamente ágil y maniobrable en la ciudad. Donde además muestra un excelente confort de marcha, producto de suspensiones blandas y un bajo consumo que también es importante. Algo que por ahí no se puede ver, pero que sí se percibe es la solidez general del conjunto de la carrocería y de las suspensiones de este auto. Destaco también que no toque en ningún lado su despeje para andar por la ciudad. Y que tiene además una garantía de tres años. Y por último, teniendo en cuenta que es un modelo del segmento inferior, al menos en esta versión Way, el equipamiento de confort es interesante. Con un montón de accesorios que resultan realmente muy útiles. Ahora, ¿cuánto cuesta el Mobi? Este es el precio de la versión Easy, básica, sin opcionales que por supuesto le podés agregar. Y esto cuesta el Way Full, que es el que estamos probando. Es un segmento en el que ya hay mucha competencia, pero creo que al final la relación precio-producto del Mobi está bastante bien. ¡Suscríbete al canal!